En la siguiente nota conversamos con la licenciada Miriam Romero de Oliveira. Novedades desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Hola Rosana, ¿cómo estás? La gran novedad que tenemos en ALAS, que se firmó convenio con la obra social de la provincia, con IOSCOR. Así que a partir del 1 de octubre podemos prestar el servicio a todos sus afiliados. En todas, en todas las áreas. ¿Qué hay de las otras obras sociales? Con respecto a las otras obras sociales, estamos en gestión, estamos haciendo los trámites, dando cumplimiento a la solicitud y a los requisitos, pero está en camino. ¿Qué balance se puede hacer de este corto tiempo de existencia de ALAS aquí en Corrientes? Para mí el balance es excelente, Rosana. Estamos insertándonos en la sociedad. En la sociedad tenemos bastantes chicos atendiendo en el centro. Los profesionales que atienden han demostrado mucha dedicación, pasión a lo que hacemos. Tratamos de que ellos salgan muy conformes, principalmente los padres y que los chicos, principalmente, sean bien asistidos. Tienen un equipo interdisciplinario que realmente vale la pena. Sí, Rosana, tenemos un excelente equipo y eso que aún no dimos a conocer, ¿no es cierto?, todos los servicios que prestamos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Primero a corto plazo, de acá a fin de año, ¿qué esperan? Seguir creciendo, seguir creciendo y que ALAS forme parte de la sociedad y pueda respondernos, ¿cierto?, a todas las expectativas de los padres, principalmente. La semana que viene seguimos conociendo profesionales. Seguimos conociendo profesionales la semana que viene, Rosana, sí, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Antes de que terminemos la nota, felices 23 años, Rosana, y que sigan los éxitos.